Y ahora si, aquí está en Cabellera Super Saiyan, la verdad está muy muy padre, me gusta mucho, sobre todo tener esta versión. Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a analizar lo que es mi primer figura custom, y bueno, la adquirí con Pastrana Custom, un amigo la verdad muy muy buen artista. Y como pueden ver, viene dentro de una caja de Goku criado en la tierra, porque se usó digamos parte, ahorita les voy a hablar de que se usó para cada parte como base, y pues se repintó y demás. Pero vaya, aquí lo tienen, vamos a sacarlo. Queda completamente vacía la caja. Goku nos ha regalado momentos únicos, pero los más fuertes siempre han sido las despedidas, y como olvidar el cierre de la saga Z, donde trae un traje de maestro y pelea con Oop. De verdad es un momento único, desafortunadamente al día de hoy Tamashinations no se ha dignado a sacar esta versión, pero no hay de qué preocuparse, tenemos los Custom. Recuerda que los Custom son figuras personalizadas por artistas, y vaya que muchas veces superan a la figura original. En este video verás a este Goku totalmente personalizado, y es asombroso, así que no te despegues y deja de una vez tu poderoso like. Continuamos. Obviamente todo lo que es el Backroom manual no lo vamos a mostrar, ya que pues nada que ver. Y vaya, aquí tienen la figura figurón, es Goku con traje de maestro, al final de Dragon Ball Z nada más y nada menos. Como pueden ver, todo está repintado, los rostros, las manos, la piel del personaje, y aquí bueno, les voy a poner la comparativa de lo que son los rostros de estos ya Custom, y los originales también lo que van a hacer las manos. Aquí los tienen, obviamente del lado izquierdo tenemos los originales, del lado derecho los Custom. Como ustedes pueden ver, ya los Custom tienen una aplicación de pintura, donde claramente vemos el sombreado. De hecho, hasta aquí tiene algunas linecitas por los cachetes, lo que es la barbilla, no sé si la alcancen. A ver, acá hasta parece como un lunarcito. La verdad está muy, muy padre el trabajo, sobre todo me gusta ese esmero que hasta en mínimos detalles tú haces tu Custom y le pones el toque personal a cada parte para que la figura sea completamente única. Aquí tienen lo que son los cambios de mano, y vaya, como pueden ver, se nota demasiado, demasiado la diferencia. Para ser sinceros, vaya, el original no está nada malo, o sea, está bien un color uniforme, quizás así como va, pero el Custom, ya les digo, se nota demasiado la diferencia. O sea, hasta por dentro de la mano se ve como quemadito, más oscuro, unas partes más claras o hasta medio blancas. Está muy, muy bien hecho ese trabajo, la verdad se la rifó el compañero. Y aquí ahora sí está este super mega figurón. No me voy a desviar casi a lo que es la movilidad, ya que creo todos sabemos qué tipo de movilidad tiene esta figura. Y mejor ahorita nos enfocamos en comparar y mostrar sus detalles. Antes que nada, recuerden que una figura Custom, pues sí, es bastante más cara. Esta me salió en casi como 400 dólares, pero bueno, incluye dos cabelleras. Ahorita les voy a mostrar la otra. Y bueno, la aplicación de pintura, ustedes como pueden ver, está padrísimo. O sea, el pecho, la sombra, toda la piel. Una desventaja que me dijo un compañero, Daniel Reynolds, que igual es artista Custom, es que, por ejemplo, no le puedes poner manos de otra figura. Y sí es algo malo, quizás, porque estos pues están pintaditos y no va a coincidir con la piel. Pero bueno, la verdad yo digo, mejor así, pues tu Custom que sea literalmente para esto, nada más. La pieza es literalmente la única que va a estar así en el mundo, ya que esto es pintado a mano y difícilmente le van a quedar dos exactamente iguales. Aquí esto sí, quizá pudo haber mejorado, ya que se nota un tanto a su lado. Ustedes están viendo y también lo vi aquí adentro. ¿Sale? Esto pues quizá le faltó la pintura. Pero bueno, no es algo que en sí me preocupe o me moleste. Se mueve bien, no le veo ningún problema. Estas tobilleras son de Gogeta. Ahorita vamos a mostrar eso. Pero algo que quiero destacar y me encanta, de verdad, no sé cómo le hacen para tener esa imagen. O calcular que una parte es oscura, otra clarita, luego otra vez oscurece clarito y las líneas. Eso de verdad a mí se me hace súper, súper sorprendente. Respecto a lo que son los cuidados, porque es algo que a mí me preocupa, me dijo básicamente que es como manipularla con cuidado, quizá evitar que esté en polvo, limpiarla con una brochita de maquillaje. Y bueno, en general, pues yo les he dicho, no tengo vitrinas, no tengo figuras exhibidas. La mayoría la tengo guardada en caja, no en su caja original, pero sí para tenerlas más a la mano, porque ya saben que aquí las comparo seguido. Pero vaya, la pieza me encanta y esta versión de Goku también no sé por qué no la han sacado. Y la que es de Goku GT adulto, ambas me gustan mucho con traje de maestro. Se me hace excepcional. Respecto a las partes que usó para este custom, yo le pregunté y me dijo lo siguiente. Que era esto, el torso es de Goku criado en la tierra, o sea, todo el tronco, digamos que de arriba es de Goku criado en la tierra. Obviamente la cabellera también y los rostros, como pudieron ver. Este cinturón entiendo que también es de criado en la tierra. Lo que es su faldón me parece era de Goku Black, me dijo. Y lo que son las piernas, pues yo creería que es de criado en la tierra, pero me dijo que son de Vegito. Y sí coincide, porque pues está azul por dentro. Y me dijo que es para que se viera un poco más bombacho que el que generalmente trae Goku. Y en realidad me gusta, siento que se ve mucho mejor proporcionado. Y estas como tipo vendas o no sé, de Gogeta. Así que pues la figura, ustedes le calcularán que sí, se justifica el precio. Quizás si tú le das todo, te sale mucho más económico. El problema es que si no haces custom o este tipo de cosas, no te es rentable quedarte un Gogeta sin piernas, Vegito sin piernas, sin crono en la tierra, sin torso. Y luego quitarle a Black esto, ¿por qué? Porque vas a tener piezas incompletas. Si haces custom, obviamente quizás lo usas para otro o haces un Frankenstein y te queda padre. Pero si eres mortal como yo, no te lo recomiendo. Aquí tienen lo que viene a ser Gogeta y Vegito. Los cuales fueron los que donaron las partes de lo que es las piernas. Las piernas pueden ver aquí el trabajo. Bueno, lo que vienen a ser las piernas sí está más bombacho que el criado en la tierra. Por ejemplo, aquí tienen lo que es criado en la tierra. Y en realidad sí tiene una caída diferente en esta parte final. Y me agrada mucho más como se ve aquí. Sinceramente creo que sí está un poco más bombacho. Como me dijeron, se ve muy padre. Aunque Gogeta también le hubiera quedado bien, considero. Pero vaya, estas vendas de Gogeta pues sí, son indispensables para hacer este tipo de custom. Y queda de maravilla. Tenemos a Black que fue justo quien donó la parte como del faldón. Como pueden ver, esto pues es indispensable para hacer bien a este Goku. Y me gusta, la verdad queda muy, muy bien. De verdad este no sé por qué aún no lo saca Bandai. Se me hace algo un tanto absurdo. Y pues hay que desarmar un buen de piezas para lograr este Goku. Y aquí está ya respecto a lo que fue principalmente la base para esta figura. Pueden ver ya con el rostro ambos. También lo que es que seguramente, no sé si le limaron o nada más le pusieron un poco de esculpido en lo que es la parte del pecho. Sus sombreras supongo se las rebajaron un poco. Y todo el trabajo de pintura en los brazos, en las muñecas. Vaya, la verdad está muy, muy padre. Yo desconozco el tiempo que se tarden o que le dediquen de lleno para poder hacer una pieza de estas. Pero sí se me hace bastante, bastante laborioso. Y lo agradezco, está padrísimo, padrísimo. Y vaya, muchas veces uno no valora el trabajo hasta que las personas ganan cierto reconocimiento. Pero en serio lo que hacen es de aplaudirse y reconocerse. Aquí tienen con otro rostro. Les voy a poner todos para que estén viendo las diferencias, los comparen. Y sobre todo me encanta, les digo que tenga concordancia lo que es la parte del pecho, de los brazos. Su sombreado y pintura en la piel respecto a la cara. Lo que es ya con este rostro gritando. ¿A ustedes qué les parece? Me encanta ese tipo de líneas que trae en el rostro, el custom. Se ve bien, no exagera, es lo que yo he señalado. Luego abusan los de Bandai. Pero vaya, en este sí con tantito le da un toque único. Este es el último rostro que incluye en estado base. Ya como esforzándose, viendo un poco hacia su izquierda. Me gusta, está muy padre. Les repito, el hecho de que cada rostro esté personalizado es de aplaudirse. Y bueno, aquí tienen una de las piezas que yo digo queda excelente para un tipo de custom así. Ya que trae el pecho un poco descubierto. Se ve como el traje cruzado. Trae la cinta. Y también lo único que le faltaría sería quizá un poco más bombacho al final. Sin embargo, tampoco es que esté mal. Y aquí quizá moldear esto, pero bueno, desconozco la verdad que tan fácil, difícil sea moldear así. Y obviamente el repintado también lo que sí es que habría que agregarle la cabellera en estado base. Pero bueno, creo que te ahorrarías pues lo de un Goku Black. Lo que viene a ser el Goku criado. Y la calidad de esta pieza en particular de Demoniacal Fit es algo brutal. De verdad, esta pieza yo la recomiendo al 100%, 100%. Pero ahora sí vamos con su cabellera Super Saiyan. Y ahora sí, aquí está en cabellera Super Saiyan. La verdad está muy, muy padre. Me gusta mucho. Sobre todo tener esta versión con sus dos cabelleras. Me cobró me parece creo 25 dólares extra por la cabellera con tres rostros. Pero están personalizados. En realidad me parece un muy buen precio. Ya que luego las cabelleras de Demoniacal Fit o así, te las están vendiendo en eso. Más su envío. Pero vaya, esta pues es personalizada. Y me gusta mucho. Sobre todo ya si tienes, pues ya gastaste un tanto en tu Goku. Porque en sí habría salido un poco menos. Pero 200 dólares me parece ya fue el precio con todo lo que incluye totalmente. Y vaya, no está nada mal. Me gusta mucho. Y sobre todo decir, pues mi custom con cabellera base, cabellera Super Saiyan. Digo, es obligado. Pues tienes tu Goku maestro. No puede faltar su versión Super Saiyan. Aquí lo tenemos ya como esforzándose. Viendo un poco hacia su izquierda. Me gusta mucho más este rostro como luce. Según yo no estoy tan seguro. Deben de ser de Goku Black Rose. Ya que bueno, ahorita mi novio observó que al cambiarle esto. De su cabellera es rosa. Así que pues es posible que sea el Black Rose. Ya que aparte, eso sí me olvidó preguntar lo de la cabellera. Pero bueno, si usaste quizá para desarmar un Black. Ya de una vez aprovechas la cabellera. Y está muy padre. Me gusta mucho en realidad como queda. Y bueno, pues ahí lo están viendo ustedes. Díganme qué les parece. Y este es el último rostro gritando. Creo que de lo que es Super Saiyan, este es mi rostro favorito. Siento que el de estado base no le entonó del todo bien. Pero este me gusta muchísimo más. ¿Ustedes qué les parece? En realidad es una cosa brutal, brutal. Y si eres fan de Goku. Necesitas uno de estos. Aunque si es carísimo. La verdad la recomendación es de que si te alcanza. Puedes y lo quieres. Adelante. Pero también si no. Yo optaría. Digo, solo que tenga ya varias figuras que yo quiera. Y demás. Optaría ir por un custom. A menos que quizá no seas tan completista. O sea, solo quieres unas cuantas piezas. Y digas, yo quiero tal Goku en tal versión. De tal manera. Es excelente el custom. La verdad también, sobre todo. Te sugiero. Si pides un custom. Una seas paciente. Para que lo hagan bien. Y también, pues estés dispuesto. A lo que vaya surgiendo. Porque luego yo, por ejemplo. Cuando me dijo. ¿Lo quieres? Se ensayan a base. Y yo dije, pues lo quiero en ambos. Y pues me dijeron. Bueno, sube. Y yo, pues ni modo, ¿no? Es entendible. Ni modo que yo le diga. Me den un precio. Y después cuando me digan. Le quiero anexar cosas. Al mismo precio. Pues es un tanto absurdo. Pero vaya. Voy a dejar que lo admiren a detalle. Y me dejan sus comentarios. Por favor. Adelante. Y me dejan sus comentarios. Y me dejan sus comentarios. Y me dejan sus comentarios. Perfecto, hermanos. Pues ya llegando a aspectos generales de la figura. En realidad es mi primer pieza custom. Y bueno. Procure adquirirla. Y la adquirí con alguien. Pues ya de renombre, ¿no? O sea que no es el primer trabajo. Que trabaja bien. Que tiene buenas referencias. Y en general su nivel ya está muy, muy elevado, ¿no? Aquí dejé a Goku Blue Cayo y Goku Señal. Son ambos de Bandai. Porque pues son de mis piezas favoritas, ¿no? Más para ser Goku. Y pues este custom. Obviamente. Algo que sí quiero decir. Es que las articulaciones. La verdad sí vienen muy bien. O sea, no he tenido problemas para estarlo posando. No vienen flojas. No vienen rígidas. Como lo he dicho. Es como deben de venir todas las figuras, ¿no? Pero vaya este que ya está retocado. Sí. Pero la verdad. El defecto. De que por ejemplo. No esté terminado de pintar desde aquí. No sé si ahí se le fue al compañero. Si es algo común. Yo les puedo decir que pues yo ni lo he manipulado. Como para decir que fue mío. También por aquí adentro las rodillas. Como les mostré. Pues sí. Está azul. Quizá en cámara no se ve tanto. No sé ustedes cómo lo perciban. Pero pues yo sí lo percibo bastante. Y en poses dinámicas. Pues sí es algo un tanto feo. Acá adentro también. O sea, ahí ustedes pueden verlo. Y bueno. Quizá acá adentro particularmente. Ah, pues pasa más desapercibido. Pero aquí pues yo creo que sí le resta estética. Y pues me hubiera gustado que estuviera pintado al 100%. Ahí tú comenta qué te parece. Crees que estoy exagerando. O tú que hubieras hecho. En general yo estoy contento con la pieza. O sea, no me quejo. Me siento bien. Pero pues sí me hubiera gustado nada más esos pequeños detalles. Digo, sobre todo si ya le hiciste un trabajo de pintura. Aquí sublime. Pues si lo abres. Pues que se vea. No sé. Acá adentro yo creo que con que hubieran pintado de verde parejo. Ya sin darle un sombreado hubiera estado bien. O un poquito más oscuro. No sé. Es que sí. Hace como un buen contraste con el azul. Y pues no. No queda bien. Pero ustedes. ¿Qué les parece? Pero pues bueno. Vamos medio a calificar la figura. Porque sería la primera que tengo de estas. Pero les digo más o menos lo que me parece. Respecto a lo que sería su precio. Basado en lo que me salió más o menos. Con las dos cabelleras. El trabajo de pintura. Toda la pieza y demás. O sea, yo no aporté nada de material. Fueron 200 dólares. Yo les digo. O sea, no sé de esto. He visto que otros venden sus customs más caros. Más de 300 dólares. Pero no sé. En realidad les repito. Si sea por el tipo de material que usen. Por las piezas que le pongan y demás. Desconozco totalmente. Otros he visto que hasta les hacen literalmente la caja un custom. Pero bueno. Yo no lo veo mal. O sea, respecto al mundo de los customs. Yo lo dejaría en lo que es un 8, 5, 9. Desconozco. Les digo. Lo único que yo aquí presentaría como un tanto inconforme. Es la pintura por dentro ausente y por atrás. También por ejemplo la cinta. Ahorita que la revisé. Por dentro no está pintada. Pero dice Bandai. Las muñecas un poquito se nota como azulado. Pero bueno. Eso les repito. Yo no sé. No sé si por ejemplo no pinten por dentro la articulación. Para que se siga moviendo bien. O algo así. Ahora sí que si tú haces custom. O sabes o demás. Oriéntame. Pero yo por eso me limito a dar más opinión en ese aspecto. Pero con lo que sé. Y yo creo que muchos serían como yo. Y opinarían como yo. Por lo que no sabemos. Pues sería eso. Que la pintura esté completa. En lo que son accesorios. La verdad pues. Al traer dos cabelleras. Me parece muy justo. O sea eso me gustó mucho. Ya que la otra cabellera siento que. Pues básicamente me cobró un tanto. Lo que es la cabellera y el repintado. Que en realidad es algo muy. Muy padre. Así que en lo que es accesorios. Pues sí. Al menos un 9. Yo me siento muy conforme. Particularmente en ello. Pero a ti que te parece. Ya que pues agregarle accesorios. Pues yo se los puedo poner. Pero los cambios que trae más los rostros. Cabelleras. Me parecen más que excelentes. Respecto a otras figuras. Aquí ya va mucho. En lo que tú quieras. Lo que tú colecciones. Y tu capital. Les repito. Si tú tienes para un custom. Y no han sacado justo la versión. Que tú quieres. Me parece una espectacular oportunidad. Otra es que yo considero. Podrías retocar una de tus figuras favoritas. Ponerle quizás sombreado. O daño de batalla. Cosas así. Que en realidad hacen tu pieza única. Yo por ejemplo les digo. Que me gusta mucho este atuendo de Goku. Y al no tenerlo en Bandai. Para mí el comprarlo. Es una súper súper oportunidad. Así que yo lo dejaría. En lo que es un 9. Y por último. Lo que sería su diseño. Pues es lo más destacado de la figura. Les repito. Yo considero. Es sublime. Está muy bien hecho. Las piezas que utilizaron de cada figura. Son las adecuadas. Súper súper padre. Trae solo ese detallito. Pero les digo. No sé si influye en la movilidad o no. A mí eso me tiene como un poco pensativo. Pero vaya. Yo creo si en diseño. Pues un 9. 9. 5. No sé qué más le podría mejorar. También la otra es que no he tenido otros customs. Pero al menos este que tengo. Me siento feliz. Y la verdad yo soy algo. Un poco roñoso o pulgoso. A la hora de ver las cosas. Yo creo que ustedes lo han notado. Y pues no. No es que me quede callado. Al ver algo que no me agrade. Pero como siempre hermanos. Ustedes tienen la mejor opinión. Por favor no olviden suscribirse. Regalarnos un like. Activar la campana. Y comenten. Ustedes qué les parece la figura. Adquirirían un custom. También si les interesa. Yo les dejo el contacto. En la descripción. También en el video de customs. Están sus trabajos. Por si gustan verlo. Y bueno. Por esta ocasión. Esto sería todo. Muchas gracias por vernos. Y hasta la próxima. Cuando algo ocurrió. Te conocí a ti. Y me enamoré. Decidí cambiar. Si yo quise cambiar. Y me enamoré. Te compito.